Bueno, Laura, yo decía que en estos días, como ha hecho buen tiempo, la gente se ha destapado y ha descubierto lo que a lo mejor no quería descubrir. La torrija. Esas zonas aliposas, esa zona ensaimada, entrañable, pero ensaimada. Esa zona grasa que nos acompaña sin ser siempre deseada, esa compañía. Y luego que no es fácil quitársela. Y además no se pueden hacer milagros, si no te has hecho nada hasta ahora, pues ahora ya puedes tener ayudas, pero milagros no. Doctor Sánchez Grima, o sea, llega, por ejemplo, llega Pensamiento 27, una persona, un hombre desesperado, en la crisis de los 50, 60, 70, 80, tal, que ha ido con una joven admiradora que solo lo quiere por lo que él es, nada de su dinero y tal, pero tiene dinero. Pero va a Pensamiento 27, es una persona solvente y quiere, vamos a ver, ¿qué hago yo con este, que no es Michelin, es los muñecos, el muñeco Michelin? O sea, con todo esto que tengo alrededor, ¿qué hago para poder pasearme en la playa sin hacer el ridículo o disfrazado de demi rusos como me ha pasado esta Semana Santa? O sea, ¿qué hace? Esto es importante. Primero, tomar conciencia, ¿vale? Tomar conciencia que es un exceso de acúmulo de calorías o de falta de ejercicio. O sea, aquí hay que ver lo que se llama el balance energético. O bien, tomas alimentos que se producen demasiado azúcar en sangre y, por lo tanto, aumenta la insulina para producir grasa, porque el azúcar produce grasa, el exceso y, por supuesto, que también es que hacemos poco ejercicio. Entonces, tenemos que intentar, vamos a ver, ¿qué hábitos está usted haciendo? Entonces, cuidamos la alimentación, vamos a bajar un poquito los refinados. Eso a grandes ideas, ¿no? Segundo, que se plantea un poquito el dormir. ¿Dormir? Dormir. Porque si tú no duermes, tu capacidad de regenerar esa energía, tú no la vas a tener. ¿Y cómo la suples? Comiendo más y nunca suples el descanso que te produce el dormir. Por lo tanto, estás cansado, buscas energía con hidratos de carbono refinados. Claro, lo más rápido que es lo más urgente, claro, porque inmediatamente renaces. Pero siempre te sueles pasar, porque no da tiempo a que tú te frenes. Entonces, comes más, vuelves a seguir a la insulina, te entra el sopor y encima te engorda. Con lo cual, eso es otro tercer factor, el segundo factor. Y el tercero es, ¿qué actividad me haces? Entonces, claro, si es una persona de esa edad, generalmente suelen estar dedicados más bien a trabajos sedentarios y no se... Bueno, ahora, además, una sociedad de servicios como es España, cada vez más los trabajos son sedentarios. Las máquinas, ordenadores, etcétera, efectivamente. Las oficinas, todo lo que en general la gente se sienta. Se sienta. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que cuidar un poquito ese ejercicio, aunque sea una o dos veces a la semana. De esa manera, sí podemos tener un balance energético, cuidando, como digo, la ingesta de qué tipo de alimento, la cantidad podemos reducir un poquito. Yo suelo recomendar, dice, mire, usted lo que se vaya a comer, yo no le voy a quitar nada. Solamente que se lo tome en dos partes. Usted la primera, la mitad de lo que va a gusto comer, se lo pone en el plato. Luego, ¿se va por la segunda o no? Exacto, pero ya ha subido la glucemia un poquitín en la sangre, por lo tanto, ya no tengo tanta hambre. Es más la ansiedad a veces que lo está pidiendo el cuerpo, realmente. Eso es. Y luego, lo que te hubieras dicho, la ansiedad emocional. Tenemos que tener mucho cuidado que comemos por darnos un gusto. A lo mejor tenemos una frustración con este señor, que no encuentra esa compensación con esta señorita, y quiere darse un gusto por los... Bueno, lo que estamos, los últimos infartos, que son infartos fiscales. La cantidad de artistas que están teniendo infartos, porque Montoro los va a matar a disgustos. Claro, esta gente que le da, pues empieza a comer, a beber, por la ansiedad, por el agobio, el estrés, y claro, se engordan. Y entonces, esto es muy importante. Luego tenemos los efectos secundarios de esas obesidades, que es precisamente el colesterol, los problemas de hipertensión arterial, problemas de edemas, hemorroides, depresiones, o sea, es realmente... O sea, todo. Es el principio, es la tercera causa de enfermedad del mundo, del planeta, la obesidad. Por lo tanto, sobre todo en países que están en periodo de desarrollo o en desarrollo, curiosamente. Hombre, claro, porque es que antes no se comía y ahora se puede comer mucho y... Y no pone pegas, la nevera no pone pegas. No, hombre, hombre, además es que la nevera es un gran invento. ¿Cómo controlas la nevera? Es un problema. Hay que controlar un poquito de esos aspectos. Bueno, pero hay siempre mundo natural. Adrián González, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Federico? Que buscan en la farmacopía de la madre naturaleza la manera de compensar, pues eso que nos falta. A veces es voluntad, a veces es criterio. A veces es que te falta esa persona que ahora se convierte en una palanca para mejorar y tal. Pero si la naturaleza te puede ayudar, pues mejor, ¿no? Exactamente, hay que ayudar, pero más que nada observando y teniendo en cuenta, por ejemplo, los aspectos que ha dicho el doctor, nosotros no debemos inhibir los nutrientes de la dieta, debemos elegirlo de mejor calidad. Ha dicho algo muy importante, se ha referido a los carbohidratos. Por primera vez no se refiere a las grasas como un demonio. No, no, es que las grasas, como todo, como siempre hemos hablado del colesterol, si es que lo necesita el cuerpo. Exactamente, pero la principal causa de engrasamiento es por el exceso de carbohidratos. Muchas veces te dicen, yo no tomo dulce, pero si te tomas un carbohidrato salado, es un carbohidrato al fin y al cabo. Entonces, en este sentido, debemos controlar la ingesta de carbohidratos. Como diría un americano, define carbohidratos. La patata, la pizza, todo esto son de fácil absorción, carbohidratos de fácil absorción, y dispara el engrasamiento, entra por la vía de la lipogénesis. Entonces, lo que nosotros nos hemos fijado en el mundo natural, que tenemos que inhibir, o si nosotros activamos la formación de glucógeno con el extracto algarrobo, por ejemplo, con el depenitor, que nos aporta el extracto algarrobo, y activamos la vía de la glucógenesis, glucógeno, para el músculo y el hígado, fuente de energía primaria, pues inhibimos la formación de grasa. Entonces, en este sentido, hasta un 30% de los carbohidratos, del exceso de carbohidratos, lo desviamos a la vía de la glucógenesis. Eso es un aspecto muy importante del producto. Estás trabajando en la cocina, digamos, donde se produce esa especie de necesidad. Exactamente, y esto lo logramos con un producto que es el simbioline quemagras, que nos aporta precisamente el extracto algarrobo. Ha dicho algo muy importante, doctor, y es dormir. Ahora, en cualquier programa de algarzamiento se incluye 7 horas de sueño. Porque si nosotros no dormimos al menos 7 horas, se dispara una hormona que es la grelina. Y la grelina es la que produce compulsividad por la comida. Entonces, ese picoteo, esa falta de saciedad que estás terminando de comer o de cenar, y estás pensando que voy a comer después. Y acabas con lo dulce y ya buscas salado. Exactamente. Acabas lo salado y quieres dulce. Pues esas personas tienen altos niveles de grelina. Y tenemos que ir en sentido contrario, a favor de las lectinas, que son glicoproteínas, que logran efectos saciantes. Esto lo logramos también con el simbioline quemagras, que lo aporta a través del maíz morado. Ese que utilizan mucho en Sudamérica. Sí, sí, sí. Pues ese maíz morado... Además que bien quedan las ensaladas. Pues tiene muchas lectinas. Es verdad. Tienen muchas lectinas y las lectinas tienen efectos saciantes. Entonces, es otra forma de ayudar en los programas de pérdida de peso. Y además, aportar vitaminas, minerales y aminoácidos es fundamental para la tasa metabólica. Normalmente restringimos. Dijimos, esto nos engorda. Son criterios que son erróneos. Nosotros tenemos que darle a nuestro cuerpo materia prima para que active el metabolismo. Y tiene que tener todo. Tiene que tener de todo, claro. Y por eso simbioline quemagras es un producto que no inhibe nutrientes de la dieta, porque se supone que lo vamos a dar de buena calidad. Y tomando una cápsula de simbioline quemagras antes de desayuno, comida y cena, logramos ayudar a perder ese exceso de peso que tanto nos preocupa sin causar un problema ni a nivel hepático ni a nivel cerebral. Es decir, que no haces trabajar en exceso o no a, digamos que la circulación tiene una especie de acelerón, como pasa con tipo de anfetaminas, etc. Exactamente. Muchas veces forzamos, creamos, buscamos atajos, trucos que realmente lo que producen es un efecto rebota. Entonces, tenemos que ser más conscientes a la hora de elegir qué producto vamos a, con qué producto vamos a apoyar un programa de pérdida de peso. Y simbioline quemagras es un producto de estas que es inocuo. Uno tiene una cantidad de sustancias que puede, en un momento determinado, producirte un efecto secundario indeseable. Pero cualquier duda que tengan los oyentes, nos pueden contactar para ver si pueden utilizarlo. Pues llamamos a Mundo Natural, sobre todo si están haciendo un tipo de dieta o sobre todo si están tomando algún tipo de medicación. Exactamente. Una persona que está en el parto, que tiene un post-tratamiento, pues lo mismo ha tenido un cáncer, que ha tenido algún tipo de desajuste, etc. Entonces, hay que ver lo que puede y lo que no puede tomar, se consulta con Mundo Natural y ya está. Exactamente, vemos su situación metabólica y le podemos decir si le funciona o si es recomendado o no. Pero no, no, con eso perfectamente. Pero no vuelva a pedir tres pizzas por la noche. Consejo de amigo. Claro. Bueno, teléfono de Mundo Natural. Es el 91-446-0000. 91-446-0000. Ahí pueden preguntarles. Todo lo de Mundo Natural en las farmacias, parafarmacias, herbolarios, en el corte inglés, en fin, en todas partes. Bueno, y el doctor en Pensamiento 27 tiene un teléfono porque hay que pedir cita. Pues si no, el doctor tampoco está esperando con la puerta abierta, pero porque hay gente. Y luego, pues porque esto hay que pedirlo, somos una sociedad civilizada. Bueno, lo intentamos. Pues el teléfono es el 91-579-4935. 91-579-4935. Muy bien, y además, como dice Laura Herrero, otra cosa que tiene el Simbioline Quema Gras es que es contra los remordimientos. Porque así, al menos estás en un programa para mitigar la cosa. Que también ayuda, también ayuda. Te sientes mejor y como en lugar de decir, mira, de perdidos al río, dices, no, estoy en el buen camino. Entonces te portas mejor. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa muy breve. Y viene el doctor de la Morena con un invitado, que es don Antonio Ferrer, que es un traumatólogo de los grandes. España tiene grandísimos médicos de altísimo nivel, especialistas. Y vamos a hablar del codo del tenista, que ahora, con esto que llega el buen tiempo, también se ojo al tenis cuando hace mal tiempo, porque pistas cubiertas. Pero ahora ya estamos, ya segunda parte de abril, ya vamos camino de mayo, y la gente se destapa y empieza a jugar. ¿Qué pasa? Yo no quiero citar casos, porque los tengo en esta empresa. Que a lo mejor no estás haciendo habitualmente ejercicio. Y cuando lo haces y fuerzas, el codo se convierte, yo no sé muy bien qué es eso, pero nos lo van a explicar. El codo del tenista es una enfermedad que es patológica, es una patología cada vez mayor, y hay que ver qué es lo que se hace, que se te pone esto fatal. Hay una solución que es no jugar al tenis. Pero si te gusta jugar al tenis... Sí, se puede evitar. Se puede evitar. Nos van a explicar cómo. Es la mañana. Es radio.